También hay una obra de teatro. Es Shakespeare, es el clown y es medida por medida. ¡Nos vamos para allá! ¡Sos el payaso de la moda! ¡Ejecutar el primer y salvar al criminal! ¿Cómo se empieza a generar en tu cabeza hacer un Shakespeare, otro Shakespeare en clown? Y es siempre una especie de juego con las obras de él, ¿no? Que uno las conoce muchas. Hay algunas que no conozco. Pero es decir, me meto con esto o me meto con esto. Eso primero. Primero la obra. Y después a partir de ahí empieza este juego de qué va a condimentar mi juego escénico con este tipo de obra. Pero también confío que mi lenguaje es un lenguaje que también aporta una cercanía a la gente, un encuentro. Lo que yo necesito con el teatro es reunión y fiesta y no lucha entre nosotros. Nicanor Parra decía, los dioses, los poetas bajaron del Olimpo. ¿Es como bajar a Shakespeare para que vuelva a ser lo que fue? ¿Es decir, comprensible y popular? No, es un pretexto para ser un lenguaje, un oficio que uno tiene, un oficio de cómico, un oficio de payaso, un oficio de un lenguaje al mejor estilo Chaplin, al mejor estilo Buster Keaton. Esa lógica raramente con un Shakespeare. Así que eso es una extrañeza. Al mismo tiempo es un pretexto para utilizar este tipo de lenguaje popular, lúdico, intelectual, poético. Lo más atractivo de estar en escena es poder vincular el texto, una obra clásica, con el humor. Y poder también plasmar nuestra esencia del clown en una obra tan difícil y poder exprimir el jugo también del humor propio de cada uno. Lo lindo de hacer Shakespeare, digamos, a la vez que haces comedia, sería como el drama y la comedia hacerlo lo mejor posible. Ese para mí es el gran desafío. Tenés la capacidad de no ponerte chistoso todo el tiempo, entonces el drama no tiene lugar. O al revés, te pones muy serio, muy dramático y la gente no se ríe. Ese equilibrio es el más difícil para mí. Ahora dura dos horas, entonces en dos horas, en la vida, ¿viste? Pasan un montón de cosas. Imaginate de arriba donde, bueno, tenés que sostener y mantenerte en una determinada vibración para que el público también se empate energéticamente con lo que uno está haciendo. En algunas personas está claro que, sobre todo, personas que no están avispadas de este tipo de... o que no van mucho al teatro. Entonces es como que hacerlos reír es una manera de acercarlos y ganarlos para este lugar. Pero para otras personas que van mucho al teatro, al revés, la risa es un factor que dice, mirá cómo lo hizo, mirá de lo que nos estamos riendo. O sea, cómo logró hacernos reír de esto que no es un temita fácil. Yo creo que, más que nada, y la risa es un factor de comunicación, es un factor de una inteligencia activa, una inteligencia natural, que nos permite comunicarnos de una manera diferente y, sobre todo, relativa. Que acerca a la comedia siempre, de alguna manera, empatiza, relaja y después viene el pensamiento muchas veces, ¿no? Primero te reí y después decís, ah, mirá, hay algo más. Ese poder yo creo que lo tiene la risa y me parece que combina perfecto con Shakespeare. Habla de la compasión y de la ley. ¿Qué es lo que prima? La ley, que hay que hacerla cumplir, o la compasión humana, que hay que también entender lo que les pasa a los seres humanos. De eso habla. ¿Quién es ese juez? ¿Quién es ese juez? ¡Se me traigan el juez! El abuso del poder, el abuso del poder político y sexual. Hay varios abusos de poder. Eso, sobre todo, es la temática que para mí interpela un montón, porque, bueno, sigue siendo muy presente. Es una obra que Shakespeare escribió en su madurez, entonces tiene un montón de condimentos. Es una comedia, no deja de ser una comedia, es una comedia negra, pero, bueno, así que hay mucho humor entrelazado, pero también hay mucha filosofía, y se habla de la sociedad, se habla de la política, se habla, bueno, de la religión, de la mujer. Se mezclan un montón de cosas. Entonces es sumamente actual, sí. ¡Un barco respetado! ¡Han alumbrado a los locos el camino hacia el polvo de la muerte! ¿Cómo se puede matar un hombre solo porque no pudo dominar su bragueta? Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte si nos libera de esta miseria? Entonces, encontrar ese tiempo exacto de la risa con el cuerpo, con el gag físico, encontrar lo justo de la comunicación corporal, no es fácil porque tal vez uno ve que hay algo que está de más, que está de menos, cómo lo vas afinando, cómo conseguís más síntesis, cómo conseguís más belleza, lógicamente. No, pero bueno, el artista es un hombre que ama un oficio, y que artista tiene que ver con eso. Entonces, es el placer de ir afinando tu propio trabajo, tu propio oficio, con humildad y con exigencia. Sí, hay físico, que bueno, que también el clown lo requiere esta cuestión física, porque también es esto de la mirada público, de la complicidad con el público, y esta corporalidad que también abarca al público, porque nosotros vamos hacia el público también. Así que sí, esto físico está presente también. Por eso es que el teatro físico, no solamente el clown, la comedia, sino también la utilización de nuestro cuerpo para narrar todo y es nuestra herramienta de trabajo. Con esto es que contamos la historia. Interviene mucho en el público y también hay algo de esa cosa, ovación en el público, ¿no? Como, wow, ¿no? La gente queda así como fascinada con lo que está viendo y también hablando mucho de lo que pasa en la actualidad, lo que pasaba en la realidad en esa época, que atraviesa todas las épocas, ¿no? Y me parece que esa euforia que llega a través de lo que contamos con el clown hacia lo popular, la gente lo empatiza mucho, se identifica. Cobra sentido, diría, con el público, sí o sí, digamos, porque nos pasa de todo. Uno dice, bueno, yo la vi y la gente se ríe, pero puede pasar que un público un día está más frío y ahí tenemos que seguir trabajando para hacerlos parte, como decís vos, meternos entre ellos y hacerlos parte de la obra, porque si no, creo que gran parte del lenguaje y de la propuesta se pierde, digamos, o no llega, digamos, si el público no está con nosotros. Hay algo tan misterioso en Shakespeare de cómo es capaz de haber escrito tantas obras de teatro con temas tan profundos para todos nosotros, es interminable, es tan vasto. Creo que es el sello de Chamé, es eso, transportar en el tiempo a Shakespeare e intentarlo revivir en cada función. Quiere decir que Shakespeare es contemporáneo porque nosotros nos cambiamos. Y por otro lado, lo bello es que hace teatro y que es el teatro tal cual el teatro. O sea, no hay ninguna diferencia, salvo detalles, pero es lo mismo. Una gente arriba en el escenario y otros debajo que le están contando una historia y que la forma de contar la historia es la que atrae al público. O sea, hay algo del teatro mismo, porque la gente toma a Shakespeare como literatura, no se dan cuenta que es puro teatro. Eso es una pena porque se ha tomado a Shakespeare para literatura y no. Y el que hace teatro se da cuenta de la potencia que tiene Shakespeare a nivel de acción dramática. En todo caso, yo creo que lo que perdura, esta cosa increíble de lo efímero del teatro que se hace durante el tiempo vivo de un artista y al mismo tiempo lo eterno que se repite constantemente como forma, que no evoluciona en forma, porque finalmente lo que más podemos hacer es meter un videíto dentro del espectáculo, pero si no siguen siendo artistas que están delante de otros espectadores, que nos creemos un cuento y la forma es lo que nos atrae. Medida por medida notable lo que hace Gabriel Chamegui en día y todo su elenco con Shakespeare en clave de clown allí en el Politeama. Vayan porque es excelente.